pero es muy difícil, me gusta la canción pero es muy difícil no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh my god, I don't know, I don't know Me duele mi mano Oh my god No, no Oh my god Oh my god Me duele Ow, ow, ow Okay Oh Oh my god, are you kidding me? Why? Why is it so hard? Oh my god Why am I so weak? 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 Why am I so weak?